Tuvimos la oportunidad de desarrollar una jornada de limpieza subacuática con ambientalistas de la isla, con buzos de la Armada Nacional en el sector de Bajo Tranquilo. Esto continuando con el propósito de contribuir a la conservación de los ecosistemas del archipiélago de San Andrés y Provencia, la Armada Nacional desarrolló una actividad de limpieza subacuática en la que se recolectó alrededor de media tonelada de residuos sólidos. Para el desarrollo de esta actividad, aproximadamente 20 personas, junto con la Fundación Head to Oceans y la Escuela de Buceo Sharky, más el Hotel Bajo Tranquilo, se unieron con este importante propósito ambiental, a la vez que permitió hacer una selección de los desechos que se encontraban en el fondo marino. Luego de esta exhaustiva jornada, los buzos que descendieron a más de 15 metros de profundidad para lograr contribuir a un espacio ecosistémico de cerca de 21.450 metros cuadrados afectado por la contaminación ambiental. Esto es increíble, que cada vez que hacemos estas jornadas, encontramos más basura y más basura y más basura. Pareciera que invitáramos a la gente a botar basura y él todo lo contrario, lo que queremos es invitar a que las personas nos ayuden a cuidar nuestro ecosistema. Sin embargo, no desfalleceremos en esta actividad, vamos a seguir conservando nuestros espacios subacuáticos, son la vida de esta isla y por ese motivo hoy tenemos dos invitados especialísimos, en primera instancia a la doctora Janet Raga y a Jorge Sánchez, quien hace parte de la fundación Help to Oceans. Janet, como decimos nosotros, primero las damas, bienvenida a los micrófonos de Marina Astéreo 94.5 y cuéntanos, ¿qué es la fundación Help to Oceans? Contra el minarte, buenos días. Buenos días para toda su audiencia. Les cuento, la fundación Help to Oceans propende por ese rescate cultural de la isla, fomenta todo este tipo de actividades ambientales y realiza convenios para este tipo de desarrollo de actividades y de proyectos ambientales en el archipiélago. ¿Se dedica a actividades subacuáticas o algo más? No, en general, en general, se han hecho convenios con Coralina, con la corporación Providence, han sido varios proyectos audiovisuales y no necesariamente subacuáticos. Bueno, en otra instancia tenemos a Jorge Sánchez, quien lo conocemos en la isla desde hace mucho tiempo, es una persona que ha estado dedicada a este tema de limpieza del ecosistema, de preservar nuestros espacios azules, de proteger. Usted es una persona que se identifica con el lema de nuestra marina, protegemos el azul de nuestra bandera y creo que usted lo hace muy bien desde las profundidades. Cuéntanos, Jorge, algunos datos estadísticos, cuántas brigadas de estas de limpieza subacuáticas se han realizado, que usted recuerde cuántas el año pasado, ¿cuáles han sido los éxitos de la fundación en su propósito de salvar y de ayudar los dos océanos? Gracias y buenos días. Las jornadas de limpieza, que nosotros llamamos Clean Up, fueron en primera instancia un trabajo que realizó el Proyecto AWERP, que es la fundación equivalente a de la PADI. En ese orden de ideas, que conozca, desde hace 20 años se ha estado realizando y la isla tuvo la oportunidad de contar en una ocasión con más de 150 buzos. ¡Wow! ¡150 buzos! Correcto. Igualmente la isla de Providencia también tuvo una participación nutrida, en ese caso la Armada Nacional en esa época ayudó a transportar esos buzos hasta la isla de Providencia. Bueno Jorge, yo quisiera que, usted sabe que nosotros estamos en este momento en simultáneo con la isla de Providencia y Santa Catalina, un saludo muy especial a toda la comunidad de Providencia y Santa Catalina, y ahí me gustaría Jorge que pensáramos también en Providencia, a ver cómo con el apoyo de la Armada Nacional, yo me comprometo con uno de nuestros buques, llevar buzos allá, hacer una campaña, unas jornadas de limpieza un fin de semana y poderle aportar también a Providencia en ese orden de ideas, porque también hemos encontrado cierta cantidad de azura subacuática allá en esa hermosa isla. Bueno, Almirante, lamentablemente tienes tú toda la razón, y no solamente Providencia, la problemática de los desechos submarinos es una problemática global, es el mundo en que se está enfrentando a una problemática que podría llegar a amenazar gran parte de la salud de la humanidad, en razón a los microplásticos. Es una teoría bastante reciente, en la cual se asegura que los plásticos no se descomponen, sino que se vuelven partículas cada vez más pequeñas. Como no son digeribles, los peces la... ¿La comen? La reciben, la reciben, correcto, y la depositan en los músculos. Esos músculos, pues justamente van a ser nuestro almuerzo, pescadito frito con plásticos, por decirlo así. Claro. Igualmente, no son digeribles en nuestro cuerpo, pero como son microplásticos, circulan, con un recorriente, y se alojan en nuestros músculos. Entonces, el día, con cada día estamos realmente contaminando, pero realmente estamos exponiendo en exposición la vida humana. De pronto, hasta la misma raza, con la misma raza. Es increíble. En ese orden de día, sí, Providencia es parte de la problemática, y yo le agradezco la oferta que usted hace, realmente, en razón de que, como digo yo, estamos en el mismo océano y en el mismo buque, en este caso. Así es. Así que, que sea este momento y este programa de Líderes al Aire para que nos comprometamos también para realizar una jornada con la Fundación HEP2Ocean y con la Armada Nacional, y todas aquellas miembros de la empresa privada, buzos deportivos que quieran ir a Providencia y apoyarnos con una jornada allá, abrimos esa senda y abrimos ese objetivo para ver si, en este primer semestre, le cumplimos a la comunidad de Providencia de Santa Catalina. Excelente. Bueno, Yanet, cuéntanos, Yanet, ¿cuánto tiempo llevas en la Fundación? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo avizuras el futuro de los océanos, tú como una profesional de este tema? Bueno, yo soy ingeniera industrial de profesión, vengo de la ciudad de Medellín, realmente en la Fundación, estoy hace poco, estoy, de hecho, finalizando la etapa culminante, se puede decir, de mi proyecto final de fotoperiodismo. Yo estudio fotografía y estoy ya más orientada en la parte documental, entonces estoy haciendo mi proyecto final, el cual está expuesto en este momento en Medellín, lo denominamos lo que se esconde bajo el mate, los siete colores. Empecé a seguir la iniciativa... ¿De Cabo San Andrés? Sí, claro que sí, con fotografías subacuáticas y con... ¿Y lo que se esconde en tu trabajo, se muestra lo bueno y lo malo, o solamente lo bueno o solamente lo malo? En este caso particular, lo hicimos con todos los residuos sólidos sumergidos que se encontraron en la... O sea, lo malo. Y en la octava, sí, en lo malo, pero también lo oriento como una voz de esperanza y como un llamado a las personas en este momento para que, por lo menos, no dejen esa responsabilidad en manos de los hijos, porque he escuchado a muchas personas que dicen que las generaciones futuras son las que tienen como que venir a... A solucionar el problema. Sí, sino que desde este momento se empiece a dar ejemplo de cómo cuidarla, porque no es solamente no arrojar en los mares, es no arrojar también en las calles, en los caños, porque eso finalmente... Todo termina en el mar. Sí, entonces empecé como una voluntaria normal, interesada por la iniciativa, vine, se puede decir que como una turista normal y me empecé a encarretar, hice este trabajo fotoperiodístico que les cuento y ya ahora estoy haciendo, como les digo, esta parte culminante y también ya de lleno haciendo la coordinación de todas estas iniciativas en la isla y tratando de llevar también este mensaje al interior del país. ¡Qué interesante! Muchas felicitaciones por ese trabajo y ojalá que podamos ser también poder construir sobre este trabajo, poder construir cosas positivas para el archipiélago. Jorge, cuéntanos, ¿qué tienes previsto para el 2016? ¿Cuáles son las expectativas de la fundación? ¿Hasta dónde piensan llegar? ¿Cómo hacemos para sensibilizar más a nuestra gente para que aprendamos a cuidar nuestro ecosistema? Es la pregunta del millón y se la agradezco, digamos. Ese tipo de esfuerzos no pueden parar acá. Mi forma de pensar es que siempre hay una cadena en el actuar del ser humano empieza con unos datos que traducen una información. La información traduce un pensamiento y el pensamiento debe ir enfocado hacia una acción. En ese orden de ideas, las acciones, además de lo que estamos realizando en las limpiezas, hay que generar también acciones legislativas. En ese orden de ideas, el archipiélago no puede estar ajeno a todo un movimiento global que está hoy en día reprimiendo más el uso de los plásticos. Y se introduce dentro de una filosofía las cuatro R, ¿no? Que sería reciclar, reutilizar, rechazar, inclusive, y reembasar. Si nosotros podemos, como consumidores, darle esa respuesta también a ese mensaje a los productores, a los industriales que utilicen recipientes adecuados, envases adecuados. Y también de nosotros hacer un esfuerzo de utilizar, reutilizar, reciclar, porque realmente la programática de las basuras es supremamente seria. no solamente en los mares, están en las costas colombianas. Bueno, aquí porque no tenemos ríos. Pero, ¿qué pesar de...? Ríos, lagunas, humedales. Y los maglares están en la... Maglares. Exactamente. Entonces, pienso que el archipiélago sí tiene que entrar a legislar y tiene que legislar igualmente a nivel de comparendo ambiental. Discúlpeme que lo diga, pero hay una indisciplina social. Total. Ah, bueno, entonces me disculpa. ¿Puedo seguir? Sí, no, adelante. Hay una indisciplina que es... Yo puedo decir que no es una anarquía, el complejo de... Anarquía es una palabra que fue realmente con un estigma. La anarquía ojalá existiera en el sentido de que podemos convivir sin necesidad de un monarca. Esto es el caos. ¿Qué es peor? El caos es indisciplina, es cuando tus derechos piensan que pueden pasar por encima los derechos de los demás. Nosotros en este momento estamos pasando por encima de los derechos de nuestros hijos. Esta es nuestra herencia. Este es el planeta y el único que tenemos. y de 150 años para acá estamos estropeando este planeta que es el que le vamos a dejar a ellos. Que ese es el derecho de ellos. En este momento ha sido nuestro derecho, pero en poco deja de serlo. Entonces pienso que esto es el caos realmente y nosotros en la isla no somos ajenos a ese caos. Somos perfectamente indisciplinados, pero podemos cambiar. Eso es lo importante que podemos generar el cambio. Entonces, digámoslo así que esta iniciativa Bajo Tranquilo forma parte de una ola, forma parte de un movimiento, una ola que tenemos que seguir alimentando para que siga como usted bien ha dicho, cruzando fronteras aquí a Providencia, por ejemplo, sumado a una ola que es, como digo anteriormente, y repito que es de carácter rojo. perfecto. Perfecto. Yo creo que usted ha enviado un mensaje supremamente categórico, un mensaje claro, en el sentido de que no es una responsabilidad de las futuras generaciones, es una responsabilidad nuestra, y es un derecho de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de poder disfrutar de un ambiente subacuático limpio, un ambiente subacuático sano ante todo y finalmente de donde provienen, de donde provendrá la subsistencia de las futuras generaciones. Estimados amigos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharnos en el día hoy en su programa preferido Líderes al Aire, recuerden que estamos todos los días martes a partir de las 10 de la mañana desarrollando temas tan importantes, temas que coadyuven al desarrollo social de nuestro departamento, este tema de las basuras es un tema que debe ser prioritario para nuestra comunidad, invito para todos aquellos que nos escuchan y para todos aquellos emprendedores que quieran fomentar el reciclaje en nuestra isla, háganlo con nosotros, ténganos en cuenta, somos su aliado estratégico para que cualquier iniciativa de esta manera la podamos llevar a cabo, que sea funcional y que sea una realidad y que nos permita mantener nuestras aguas azules, nuestro mar de los siete colores cada día más limpio y más sano para todos. Quiero finalizar enviando un saludo muy especial a nuestro colegio marineritos allá en la loma, en el día de ayer iniciaron clases cerca de 50 niños, 50 familias de la comunidad Raizal donde nos han permitido durante muchos años poder dar los primeros conocimientos a sus hijos, muchos éxitos en este año académico y un saludo muy especial a todos aquellos padres de familia que nos dieron esa confianza de educar a sus hijos durante el año 2016. No me queda sino desearles un feliz resto de semana, muchas bendiciones para todos y recuerden que juntos podemos más. Esa emisora Marina Asterio Día 94.5 la mejor emisora en procura de la armonía social del departamento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente. Oye, qué buen mensaje. Otro por favor. Tiene definitivamente el don de la palabra. Uy, total. No, ahí más o menos se puede hacerlo. Oye, pero sí, interdisciplinario. No, un bolso, está bien. ¿No te regalas ahorita? No, ¿no te regalas ahorita? Vamos. Aquí las tísiles de casa en la ventana hace que uno por lo más ventana. Marina Asterio es más música menos humor. No, tengo marita. Sí, nos regalas una con esta. Ahí ya está. Es que hay en Providencia se ha asombrado de ver como la gente ahí en el para cruzar, usted conoce Providencia, ¿no? para cruzar el puente del amor, para cruzar a Santa Catalina, la gente se para ahí y la gente tiene la caneca ahí y tira la lata al agua. ¿Y usted sabe por qué lo hace? Dice, no, para que los que tengan que recoger, recojan. ¿Estamos listos? Sí, ¿ya llegaron allá? ¿Y la gente puede estar ley? Sí. ¿Encontra que mandó otra cosa o la que o lo compren, no más? Ah. Sí, ¿La gente o más? Ah.